ENTRABA DENTRO DE LOS CINCO GRANDES DEL FÚTBOL MEXICANO. CELEBRANDO CIEEN AÑOS. Y FACO VILLA DECÍA NO. ES EL TERCER GRANDE DEL FÚTBOL MEXICANO. BUENO TIENE 10 TÍTULOS, LO QUE PASA QUE SI SE MIRE EN CUANTO AFICIÓN, PUES NO. QUÉ BUENO QUE TENGA 10 TÍTULOS AFICIÓN. PONGA ATENCIÓN, LA ACTUACIÓN DEL ARQUERO DE VERACRUZ, NO ALCANZA A VER QUIÉN ES. ¿QÉN ES? DECÍAMOS QUIÉN ES. ¿QÉN ES EL? ¿QÉN ES EL? ¿QÉN ES EL? BUENO, LO BIEN QUE JUGÓ EL ARQUERO DE VERACRUZ, YA DESPUÉS DE DECIMOS QUIÉN ES. ¿MELITÓN? ¿MELITÓN? ¿CÓMO QUE NO? AL SANTO LO QUE NO ES ESÁ. SEÑORES, EL TOLUCA, ASÍ CON ESTO LE ALCANZÓ PARA GANAR EN SU CENTENARIO. ENTRE DOS UN GOL PÁCTICAMENTE QUE HACE RUBEN ZAMBUEZA, GRAN PASE A URIBE, QUE VA A SER UNA DUPLA QUE VA A DAR MIEDO EN ESTE TORNETO. SÍ, SÍ, SÍ. MUY BIEN, EMPEZABA EL CUADRO DE TOLUCA Y ASÍ VA A SEGUIR. EL PROBLEMA PARA VERACRUZ Y PALMÉSTOR REINOSO ES QUE TUVO QUE HACER DOS CAMBIOS OBLIGADOS. SALIÓ EL CHULETITO OROZCO, SALIÓ INESTROSA TAMBIÉN. Y ESO EN LA PRIMERA PARTE. Y UN POQUITO DE MALA FORTUNA EN ESTA, ¿NO? SÍ, SÍ. ¿CUÁNTAS DE ESOS BALONES PEGAN AL POSTI Y SE VA PARA ADENTRO. Y TODAVÍA LE PEGO A TALAVERA, EXACTO. LA CANCHA EN MAL ESTADO A PESAR DE QUE SE ACABA DE REINAGurar EL ESTADIO, PERO BUENO, AHÍ ESTA, LOS PROBLEMAS QUE SIEMPRE HA TENIDO, EL NEMESIO 10 EN LA PARTE DE LA SOMBRA. DE ACUERDO. EL TOLUCA SEGUÍA YENDO AL ABORDAJE, POR CIUDO TODAVÍA NO VIÓ MELITÓN EN LO QUE ME PROMETÍA. ¿CÓMO QUE NO? SIGUE LA TECNOLOGÍA Y AHORA. MÍRALO. AL MONO. UN SEMICRISTO. AL MONO. QUIERE SEGUIR VIÉNDOLO? ENCARGAMOS A LA PRODUCCIÓN JUSTA MENTE QUE HICIERA UNA EDICIÓN. TODAS LA JUGADA QUE PARÓ. ENTRE CALERO Y PICOLÍN. ¿TE ACUERDAS CÓMO BRINCABA CALERO? TAMBIÉN. 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 DE LAS TRES QUE HEMOS VISTO. SABES POR QUÉ HEMOS PUESTO TANTO AMELITÓN? COMO ES EL ENAMORADO DE FÉLIX ENTONCES NOS ESTAMOS ADENTRANDO AL DÍA DE SAN VALENTÍN. HOY LE DEDICAMOS EL HIGHLIGHT A AMELITÓN. Y ESA TAMBIÉN. 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 CUÉNTASELA. HAY EL POSTE TAMBIÉN. SE LLAMAN PIERNAS, NO POSTE. DESPUÉS EL CONTRARREMATE. CUÁL POSTE. EL TRAVESÁNDE. BUENO. TOD LUCA ES LÍDER DE LA COMPETENCIA.